El Sistema Nacional de Turismo brinda posibilidades a los uruguayos con menos recursos de acceder a los diferentes lugares turísticos del país. Desde 2009, casi 30.000 personas viajaron a través de turismo social. Es una modalidad de utilizar todos los servicios hoteleros, transportistas, operadores para dar acceso a todo el pueblo uruguayo al turismo. No conocía ninguna parte, ninguna terma. La primera vez que vengo a Salto, que viajo, viajo un viaje tan largo y que me quedo en un hotel también. Trabajan además del Ministerio de Turismo, el BPS, el Ministerio de Educación y Cultura y las intendencias municipales de todo el país. Uno de los de mayor éxito es el turismo social para quinceañeras, que surgió en 2011. Decidió premiar de alguna manera a aquellas chicas que tengan buen rendimiento, hijas de trabajadores, que estén por cumplir 15 años. No tengo ninguna baja, tengo buenas notas, no he repetido ningún año. Participan jóvenes de todo el país en un viaje de tres días a diferentes puntos turísticos como el litoral Termal, Piriápolis, La Paloma y Montevideo. Son acompañadas por un equipo multidisciplinario de doce personas. Les hace un componente lúdico, de integración, por supuesto una cantidad de cosas que a ellas les van a abrir un poco el universo a cosas que no conocen, en la parte cultural, en las visitas, en la parte social y además tienen como frutilla de la torta. Su cumpleaños es de quince. Estoy re ilusionada porque vamos a estar con todos, vamos a compartir un momento lindo. Está re bueno, conoce gente y todo. Me gustó el viaje. Lo que estamos intentando justamente es dinamizar todo el turismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!